¡Gracias por la entrevista! Fue un partido confuso, se podría decir, porque prácticamente hasta el minuto 35, un 3 a 0, y prácticamente en 10 minutos el equipo se desordenó, se podría decir, tácticamente, y nos llegaron los dos goles de ellos, creo que a mi parecer injusto, porque Racing pudo hoy marcar tres goles o más, de repente no fuimos en el segundo tiempo más contundentes y fuimos más desordenados en los últimos 10 minutos, regalamos prácticamente la iniciativa a este equipo municipal y nos llegaron dos goles, entonces creo que tenemos que aprender de los errores también, tácticamente hoy decaímos los 10 minutos, claro, es un gol de ventaja que nos da tranquilidad también, pero nos queda ese pesar, ese mal sabor de boca que pudimos haber hecho mejor las cosas. ¿Consideras que ha habido conformismo en el equipo en este partido? Creo que conformismo no, lo que hubo fue un desorden, el equipo siempre siguió intentando atacar, pero hubo un desorden, se podría decir táctico. El equipo de Racing viaja de nuevo a Trojes, ya sabe lo que es ganar en este torneo porque venció a Pumas, y consideras que el equipo pueda ganar de nuevo ante este equipo. Sí, claro, el equipo de Racing tiene para ir a ganar a Trojes, es un equipo, hemos trabajado todo el año para esto, ya es una cancha que la conocemos y nos vamos a ir a plantar ordenadamente allá. El equipo de Racing podría ganar su segundo torneo departamental, si logra vencer a este equipo, o mantener un resultado, un empate también sería bueno para ustedes allá. Sí, claro, nosotros sabemos que tenemos un gol de ventaja, vamos a ir a proponer, no nos vamos a ir a tirar atrás, vamos a ir a proponer, porque tenemos gente con capacidad para atacar, y creo que allá no va a cambiar la dinámica del equipo, vamos a ir a atacar y tratar de mejorar los errores que cometimos el día de hoy. Sí, lastimosamente, nosotros ya teníamos la llave con Club de Ida, yo creo que con un 3 a 0, era difícil que ese equipo remontara allá en Trojes, pero nosotros nos desaplicamos como jugadores, y caímos en el error de ellos, y por eso caen los dos goles de ellos, que no es que nosotros no podamos hacer bien el partido allá, pero sí los afecta un poco. Bien, estamos para Conexión Deportiva en Oriente Televisión, el día de hoy Freddy, el equipo de Racing ha ganado 3 por 2, al equipo de Club Deportivo Municipal de Trojes, el equipo en un principio ganaba 3 a 0, al final caen dos goles, y al parecer pues tendrán que sacar por lo menos un empate en Trojes para sellar el título. Sí, claro, Oscar, la verdad que decepcionado, partido que lo teníamos, teníamos controlado, era más posible el 4 a 0 que ellos cometieran un gol, y nos descontrolamos, los cambios de repente, bueno, no es que de repente entraron, no entraron enchufados, y eso nos pasó factura. Un equipo como Racing, sabíamos que esta final se juega a 94 minutos concentrados totalmente, y nos desconcentramos 5 minutos y nos caen los dos goles. ¿Usted considera que ha habido conformismo en el equipo en este partido? No, nos conformimos no, hoy los muchachos están jugando bien, lo único que atrás, en la zona baja, con la salida, ya con la lesión de Solís, dibujamos todo, la forma como veníamos jugando, y eso nos marcó al final. Sí, claro, pero así, así damos ventaja, así nos podemos ir, regalar desconcentrados en 5 minutos, nos hacen dos goles, lo mismo nos pasó con el Sport Yuskarán, íbamos empatados y en 2 minutos casi nos dejan fuera también, entonces tenemos muchos jugadores demasiado de sangre caliente, y esa sangre caliente se convierte a veces en muchos errores, entonces de repente tenemos que cambiar la sangre caliente por sangre fría, y el pecho sí caliente, pero la cabeza, la cabeza la descontrolamos, creemos que somos impasables, y cuando ya nos pasa este tipo de situaciones, entonces nos descontrolamos y nos pasa lo que nos pasó hoy. ¡Gracias!